Ahora sí, vamos a ver qué nos trae Bueno, solo quería probar Bueno, chicos ¿Qué nos está queriendo decir Ariel? Que cuando llegue el sol, viene el evento del sapo Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Se ha esforzado, mira, nuevo cangrejo, nieve Me ha gustado, ¿eh? ¿Cuántas veces por día se puede hacer este cooperativo una vez? Solo digo eso Listo Ya tengo la primera, vamos a ver A ver ¡No! ¡Oh! Es buena, ¿eh? Ahí está Avispa, Astada Tiene esto de salud, esto de velocidad de ataque Y esto de velocidad Ahora vamos a ver Tiene más velocidad Tiene más velocidad, ya está Bueno, vamos a empezar con este test Vamos a ver, entonces La Astada, pero está abajo Bueno, versus, no pasa nada Abajo recuerden que las voladoras no llevan mucha vida La Trilobita, ¿qué es lo que era? Ah, el 100 pies Están iguales El Emperador y esta, por lo menos abajo, son iguales Vamos contra la Trilobita que es muy fuerte Bueno, lo de Ariel es impresionante, bro Pasaron dos años para poner el botón aquí Dos años Vamos a ver el pedazo de botón aquí ¿Por qué? Porque aquí salen las notificaciones de los teléfonos, ¿sabes? Me enviaron un mensaje y en plena batalla flipabas Ya hicimos Cangrejo y Termite Hicimos las dobro Y no había gente No había gente Hicimos Cangrejo en este mismo directo Ganó la Mantícora Le ganó la Trilobita La Trilobita es mejor que la Astada Ahora vamos a hacer la prueba Pero en la superficie Porque estas criaturas son de superficie Entonces vamos a reiniciar todo Y vamos a enfrentarla Con la esta A ver, ¿quién gana? Nadie quiere a los rolos La verdad que yo de Colombia no tengo ni idea ¿Qué? Ganó por poco, bro A la rayada O sea que O sea que no vale No vale la pena Es que es lo que yo digo Es que los eventos no valen la pena No valen la pena O sea, la Esta La hasta Esta No vale la pena O sea Lo único que vale la pena de este evento Viene a ser esto Esto es lo que vale la pena de este evento La verdad es que esta Esta bicha no vale la pena para nada O sea, literal No voy a hacer más prueba Lo voy a dejar aquí Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle a like No olviden compartir, comentar Y no olviden que nos vemos En un próximo video Chao y tú Xbox en beta No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Síndrome de COVID-19 Gracias.